En este cuadro voy a retratar a dos perritos, pero ahora te voy a mostrar cómo preparar el fondo. Hice esa técnica donde voy colocando poquitos de pintura y con el plastiquito lo voy haciendo toquecitos. Pero a diferencia de los otros cuadros, esta chica me los pidió con color pastel y a mí me encantó la idea. Este cuadro ya me lo imagino que va a quedar súper bonito porque es algo un poco diferente a lo que normalmente hago. Simplemente con el fondo color pastel. Aparte como que me trajo recuerdos, no sé, al algodón de azúcar, al chicle, no sé. ¿A ustedes no les pasa que algunos colores les hacen recordar cosas o momentos? Bueno, a mí me pasó con este cuadro.